Yo no le canto a la luz porque a luz nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay, lunita chucumán Tamborcito Calchaquí Compañera de los gauchos en la senda del Tafí Compañera de los gauchos en la senda del Tafí Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe, bebidita, y por dónde andaré? Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mí tú, comán, querido Cantaré, cantaré A mí te Ёte a mí me Con esperanza y con pena en los campos de Acherán Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral Si en algo nos parecemos, luna de la soledad Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar Perdido en las errazones, quién sabe vidita y por dónde andaré Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré Y más cuando salga la luna, cantaré, cantaré, cantaré